Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos, son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren de sábado. Yo, yo, alza, los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa, su pelo mojado goteando amor de balanza, yo, la tonta se enoja y con mimo se amansa, yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza, ahogándose que hacia amor no falta. Vino por mi y rechacé unas cuantas, suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza, traen fast food para llenarme todas las panzas. Baila tanto que no puedo creer, como esta beba lo puede mover, baila tanto que no puedo creer. Y veo la cara del oro bancando, y el dólar subiendo en mi banco, sus sueños de arriba en mi carne, yo sé bien lo que están pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando, cantando el tiempo de encontrarte, perdiendo el tiempo de encontrarnos. Bebé, si baila conmigo, la raya cayó a la red, beba vámonos donde no nos puedan ver, ya no sé qué hacer, mami dale replay. Dale, dale, que lo venga a gozar conmigo, mi dolor de amante es ombligo, ella es testigo lo que hicimos, no quiere que seamos amigos. Bebé, mírame cuando te lo digo, volvemos juntos, estoy perdido, vamos a permitir lo prohibido. Mujer, baila tanto que no puedo creer, como esta beba lo puede mover, baila tanto que no puedo creer. Bebé, yeh, y veo la cara del oro bancando, y el dólar subiendo en mi banco, sus sueños de arriba en mi carne, yo sé bien lo que están pensando. Y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando, cantando el tiempo de encontrarte, perdiendo el tiempo de encontrarnos. Bebé, eh, como nunca se lo hicieron. Vamos a darle, yeh, que soy la mierda que soy, que ya sabe lo que soy, y me ama y eva de lo que soy. Yeh, y no hay otra beba a la que le dedique esta letra al día de hoy. Mami, no sé qué hacer, quiero volverte a ver, quiero bailar de vuelta hasta el poquillo amanecer. Y puedo estar horas y horas rapeándote, amando por chat, nos perdemos de tanto, girl. Toda esta amiga es tuya que no sabe cantar con tu ex. Te piqué por qué con ser enamorante de pendejo, pa' flex. Vamos a darle. Vamos a darle. Vivo, vivo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza La tonta se enoja y con mi mox se amansa Voy a dejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que hace amor no falta Vino por mi rechace a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, cine ya no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Cómo esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carte Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Si te van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarme Pepe Si baila conmigo la raya cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer mami dale replay Dale que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes obligo Ella te digo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos justo estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Mujer Baila tanto que no puedo creer Cómo esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Yeah Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carte Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Si te van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarme Pepe Eh Como nunca cero y cero Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Yeah Y no hay otra beba a la que le dedique esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas Rappiándote Amando por chat Nos perdemos de tanto Girl Toda esta amiga es tuya Que no sabe cantar con tu ex Te pica porque vos enamoraste De pendejo pa' Flex Vamos a darle Que no sabe Que no sabe Yeah Alza Los ritmos bailando En el medio del mar En mi balsa Su pelo mojado Goteando amor de balanza Yeah La tonta se enoja Y con mi mox se amansa Yeah Voy a alejar su corazón Decorando mi lanza Ahogándose Que así amor no falta Vino por mi Y rechace a unas cuantas Suben de a dos De a tres De a mil Sin ella no alcanza Traen fast food Para llenarme Toda la panza Eh Baila tanto que no puedo creer Eh Cómo estás de mal Lo puedes mover Uh Baila tanto que no puedo creer Yeah Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi pago Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarnos Bebe Si baila conmigo la araña cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Mami dale replay Dale Que lo venga a gozar conmigo Mido los diamantes obligo Ella te dijo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Bebe Mírame cuando te lo digo Volvemos juntos estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Podrán Guarido Se te van a estar esperando, cantando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos, bebé Como nunca cero y cero Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y mi mamá lleva de lo que soy Y no hay otra pepa a la que le dedique esta letra al día de hoy Mami no se que hacer, quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta hasta el fucking amanecer Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por chat nos perdemos de tanto girl Todas estas amigas tuyas que no saben que hacer Te pide por que vos enamoraste de pendejo pa' flex Vamos a darle Mami no se que no saben que hacer Alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza La tonta se enoja y con mi mojado en el medio del mar en mi balsa No puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en el medio del mar en mi balsa Dale Dale Que lo venga a tener que ser me subiendo en el medio del mar en mi balsa Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro mangando Y el dolor subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque lleguen tarde Sé que van a estar esperando Gatando el tiempo en encontrarte Perdiendo el tiempo en encontrarnos, bebé Como nunca cero y cero Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ya sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Y no hay otra pepa a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh, y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por ya nos perdemos de tanto, girl Toda esta amiga es tuya Que no sabe qué hacer con tu ex Te pica porque vos enamoraste De pendejo pa' flex Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 De vuelta hasta el fucking amanecer Eh, y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por chat, no perdemos de tanto gay Toda esta amiga es tuya que no sabe casar con tu ex Te piqué porque vos enamoraste de pendejo más flex Vamos a darle Yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mi voz se amansa Yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que así amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Eh, baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Eh, baila tanto que no puedo creer Eh, y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo en encontrarte Perdiendo el tiempo en encontrarnos Pepe Si baila conmigo la raya cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Eh, ya no sé qué hacer Mami dale replay Dale, que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes ombligo Ella es testigo lo que insino No quiere que seamos amigos Pepe Eh, mirame cuando te lo digo Volvemos justo, estoy perdido Vamos, a permitir, lo prohibido Mujer Baila tanto que no puedo creer Eh, como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Eh Y veo la cara del loro mancando Y el dólar subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque lleguen tarde Sé que van a estar esperando Gatando el tiempo en encontrarte Perdiendo el tiempo en encontrarnos, bebé Como nunca cero y cero Vamos a darle Que estoy la mierda que soy Que ya sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Y no hay otra beba a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el poquil amanecer Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por ya nos perdemos de tanto Toda esta amiga es tuya que no sabe Cácer con tu ex Te piqué porque vos enamoraste De repente es como para hablar Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mimo se amansa Yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que así amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme todas las panzas Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede comer Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi barco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos Bebé Si bailas conmigo la raya cayó a la red Beba mamonos donde no nos puedan ver Yo no sé qué hacer Mami dale replay Dale Que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes ombligo Ella es testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Bebé Mírame cuando te lo digo Volvemos justo estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Mujer Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos Bebé Como nunca se lo hicieron Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Y no hay otra beba a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas Rappiándote Amando por chat Nos perdemos de tanto Girl Toda esta amiga es tuya Que no sabe que hablar con tu ex Te piqué porque con el enamorante Defende con más flex Vamos a darle Vamos a darle Yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mi voz se amansa Yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que así amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo para encontrarme Perdiendo el tiempo para encontrarme Pepe Si baila conmigo la araya cayó a la red Beba mámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer Mami dale replay Dale, que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes obligo Ella es testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos justo estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Fumper Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo para encontrarme Perdiendo el tiempo para encontrarme Como Pepe Eh Como nunca cero y cero Eh Vamos a darle Yo Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Yeah Y no hay otra pepa a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por chat Nos perdemos de tanto gay Todas estas amigas tuyas Que no saben casar con tu ex Te pide porque con el amor Antes del pendejo pa' flex Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Yo 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 Alza Los ritmos bailando en el medio del mar En mi balsa Su pelo mojado Goteando amor de balanza Yeah La tonta se enoja y con mimos se amansa Yeah Voy a alejar su corazón decorando mi lanza Oh Que no sé qué hace amor no falta Vino por mi Rechace a unas cuantas Suben de a dos De a tres De a mil Sin ella no alcanza Traen fast food Para llenarme toda la panza Eh Baila tanto que no puedo creer Eh Como esta beba lo podemos ver Eh Baila tanto que no puedo creer Yeah Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Si te van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarte Perdiendo el tiempo al encontrarnos Bebe Si baila conmigo la raya cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer mami dale Ripley Dale Que lo venga a gozar conmigo Mido los diamantes Obligo Ella es testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Bebe Mírame cuando te lo digo Volvemos con yo estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Jujer Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Se te van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarte Perdiendo el tiempo al encontrarnos Bebe Eh Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por ya nos perdemos de tanto girl Toda esta amiga es tuya Que no sabe caser con su vez Te piqué porque vos enamoraste de pendejo pa' flex Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Alza, los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza La tonta se enoja y con mimo se amansa Voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que hace amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi barco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que está pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarme Pepe Si baila conmigo la raya cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer Mami dale replay Dale, que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes obligo Ella testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos mucho, estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Jujer Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que está pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarme Pepe Como nunca se lo hicieron Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Y no hay otra beba a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Y puedo estar horas y horas Rappiándote Amando por ya No perdemos de tanto Toda esta amiga es tuya Que no sabe calder con tu ex Te piqué porque con ser enamorante Depende con más flex Vamos a darle Vamos a darle Alza, los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza La tonta se enoja y con mi voz se amansa Voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que así amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Se te van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarnos Pepe Si baila conmigo la araña cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer mami dale replay Dale que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes obligo Ella es testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos justo estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Jujer Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Se te van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarnos Perdiendo el tiempo al encontrarnos Pepe Eh Como nunca cero y cero Vamos a darle Yeah Que soy la mierda que soy Que ya sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Yeah Y no hay otra pepa a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por chat Nos perdemos de tanto gay No hay otra pepa a la que le dedique Toda esta amiga es tuya Que no sabe gastarte su vez Te pide porque vos enamoraste De pendejo pa' flex Vamos a darle Vamos a darle Yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mi voz se amansa Yo, voy a dejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que si amor no falta Vino por mi y rechace a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dólar subiendo en mi marco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo al encontrarme Perdiendo el tiempo al encontrarme Si baila conmigo la araya cayó a la red Ve mamá con los dos entonces no nos puedan ver Ya no sé que hacer mami dale replay Dale que lo venga a cozar conmigo Mi loro diamante se obligo Ella testigo lo que insisto No quiere que seamos amigos Mírame cuando te lo digo Volvemos justo, estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Mujer Baila tanto que no puedo creer Como esta me va lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro bancando Y el dolor subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque lleguen tarde Sé que van a estar esperando Gatando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos Bebé Como nunca se lo hicieron Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ya sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Y no hay otra pepa a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por chat Nos perdemos de tanto, girl Toda esta amiga tuya Que no sabe qué hacer Tú eres Te pica porque vos enamoraste De pendejo, pa' flex Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mimo se amansa Yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que así amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, si ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi barco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarme Perdiendo el tiempo de encontrarnos Pepe Si bailas conmigo la raya cayó a la red Ve mamá con nosotros no nos puedan ver Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Mami dale replay Dale Que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes ombligo Ella es testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos juntos estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Mujer Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo puede mover Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del loro mancando Y el dólar subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos Pepe Como nunca cero y cero Vamos a darle Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Y no hay otra beba a la que le dedique Esta letra al día de hoy Mami no sé qué hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas Rappiándote Amando por chat Nos perdemos de tanto gay Toda esta amiga es tuya Que no sabe cantar con tu ex Te piqué porque con ser enamorante Depende con más flex Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mi mox se amansa Yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que así amor no falta Vino por mi y rechacé a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme todas las panzas Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos Pepe Si baila conmigo la araya cayó a la red Beba mámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer mami dale replay Dale que lo venga a gozar conmigo Mido los diamantes ombligo Ella es testigo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos justo estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi banco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que estás pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarte Perdiendo el tiempo de encontrarnos Pepe Eh Como nunca cero y cero Vamos a darle Yo Que soy la mierda que soy Que ella sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Yeah Y no hay otra beba A la que le dedique esta letra Al día de hoy Mami no sé que hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas Rapeándote Amando por chat No perdemos de tanto girl No perdemos de tanto girl Toda esta amiga es tuya que no sabe Cantar con su ex Te piqué porque con el amor Antes del pendejo pa' flex Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y yo, yo, alza Los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa Su pelo mojado goteando amor de balanza Yo, la tonta se enoja y con mi voz se amansa Yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza Ahogándose que ese amor no falta Vino por mi rechace a unas cuantas Suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza Traen fast food para llenarme toda la panza Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Y veo la cara del oro bancando Y el dólar subiendo en mi marco Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarme Perdiendo el tiempo de encontrarnos Pepe Si baila conmigo la raya cayó a la red Beba vámonos donde no nos puedan ver Ya no sé qué hacer Mami dale replay Dale Que lo venga a gozar conmigo Migo los diamantes obligo Ella te dijo lo que hicimos No quiere que seamos amigos Pepe Mírame cuando te lo digo Volvemos juntos estoy perdido Vamos a permitir lo prohibido Mujer Baila tanto que no puedo creer Como esta beba lo podemos ver Baila tanto que no puedo creer Yeah Y veo la cara del oro bancando Y el dolor subiendo en mi mambo Sus sueños de arriba en mi carne Yo sé bien lo que están pensando Y hay besos que aunque llegue tarde Sé que van a estar esperando Cantando el tiempo de encontrarme Perdiendo el tiempo de encontrarnos Pepe Como nunca se lo hicieron Vamos a darle Yeah Que soy la mierda que soy Que ya sabe lo que soy Y me ama y eva de lo que soy Yeah Y no hay otra beba a la que le dedique esta letra al día de hoy Mami no se que hacer Quiero volverte a ver Quiero bailar de vuelta Hasta el fucking amanecer Eh Y puedo estar horas y horas rapeándote Amando por ya no perdemos de tanto Yo quiero bailar de vuelta Toda esta amiga es tuya que no sabe Que hacer tu ex Te piqué porque vos enamoraste De pendejo más Es perversa Vamos a darle ¡Suscríbete!